El hombre noble viene en ayuda de los desgraciados. Ahora veremos cómo se comporta el hombre noble. Hemos dicho que el hombre noble, lleno de poder, determina el bien y el mal. ¿Y cómo se comporta el hombre noble? Fíjense que este texto es el que me refería antes, que despista a los malos lectores. Y es muy fácil de leer. Vamos a ver, el hombre noble, pongamos aquí cualquiera, Pepe Pérez. Hemos mirado, hemos dicho, es un hombre noble y poderoso. Y tiene una cantidad de fuerzas que le empujan y quiere ir para adelante. Es un hombre bueno, muy bien. Bueno, pues, lo que él haga está bien y lo que no haga es que está mal. Y según se le haga a él, está bien lo que se haga a favor suyo y está mal, es malo, lo que se haga en contra de él. Aquí está Pepe Pérez, el hombre ideal. ¿Cómo se comportará este Pepe Pérez? Que ya ha determinado la moral. Lo bueno es lo que le favorece y lo malo lo que le hace daño. El hombre noble viene en ayuda de los desgraciados. Hombre, menos mal, la caridad. Cuidado con los clérigos, no hay nada de caridad. No por compasión, sino más bien por un impulso que nace de la superabundancia de fuerzas. El hombre poderoso ayuda a los desgraciados, justamente porque es poderoso, no por compasión ni por tender la mano. La superabundancia de fuerzas hace que la fuerza descargue, desemboque en el desgraciado. Por la conciencia de una riqueza que quiere dar y repartir. Está orgulloso de no haber sido hecho para la piedad. El hombre fuerte no tiene piedad. Deja que las puertas le desborden y se den a los demás. Por piedad no se mueve. Por eso, cuando verá el mal delante de sí, que puede ser otra persona, la aplastará implacablemente. Él que hace el bien a los desgraciados. Siente placer en ser severo y duro. Y a él se aplica la frase de aquella saga. Botan ha puesto en mí un corazón duro. El hombre de verdad, el hombre que camina a sí mismo, es duro. Desprecia a los débiles y a los cobardes. Buen programa de vida, sobre todo cuando el hombre ideal gobierna. ¿Verdad? Desprecia a los débiles y a los cobardes. La fe en sí mismo, fíjense en el retrato, el orgullo de sí mismo, una hostilidad fundamental a los de rango superior. Se puede invocar socialismo aquí. Porque se invoca, si no es posible. Si Jesucristo es mucho más socialista que Nietzsche, y le invoca, y si uno no sabe por qué. La fe en sí mismo, el orgullo de sí mismo, una hostilidad fundamental a los de rango interior, profunda ironía frente a la abnegación, pertenecen a la moral del noble. El hombre noble se comporta con una moral que es el desprecio de los débiles y de los cobardes. Faltaría que nos ensuciáramos las manos con los débiles. Estos son el desecho de la humanidad, que se pudran solos. Una hostilidad fundamental a los de rango inferior y profunda ironía frente a la abnegación. Otro texto. Que tenemos deberes para con nuestros semejantes es verdad. Para con los de rango inferior tenemos la arbitrariedad. Es también característica esta otra nota que viene a continuación. La larga gratitud es venganza infinita. La mejor manera como puedes tener gratitud contra un débil o un desgraciado o un malo es llevar al infinito la venganza contra él. En una palabra, el hombre realmente moral se mantiene más allá del bien y del mal. Ahora se ve por qué el libro se titula así. Ya está dicho. Él determina el bien y el mal. Aplastar débiles. Esto es malo. ¿Cómo que es malo? Es lo que toca. Dejar que se pudran solos. Esto es crueldad. Es que el hombre moral es cruel con la debilidad. Los débiles han de ser triturados. Para eso están. Y ahora fíjense en la última expresión y verán, conocerán enseguida, quién llevó a término esta idea. La moral de los señores, los que dominan el hombre ideal, es capaz de cometer cualquier fechoría para que el superhombre llegue, para que se construya el soberbio rubio bruto que anida en cada uno de ellos. El rubio bruto de ojos azules es el famoso nazi, ¿no? El aria, la raza aria, ¿de qué hablaba Hitler? ¿Qué está dicho? Este es el texto famoso que Hitler siempre tenía delante. Así que la moral de los señores les lleva a obrar con instinto, instintos aunque sean salvajes, a fin de que llegue el hombre nuevo partiendo de la bestia feroz y se ve el soberbio rubio bruto que anida en cada uno de ellos y que es capaz de cometer contra la debilidad las mayores atrocidades como travesuras infantiles. Así se explican programas de gobiernos enteros. Es tremendo. Y lo decía convencido, ¿eh? Hitler es, digo, Hitler, Nietzsche es un convencido de la pureza aria de su sangre. Curiosamente, Nietzsche es de origen polaco y su madre era judía, ¿eh? O sea que es curioso que el mundo nazi ha venido por unas predicaciones de un hombre que no tenía que ver con los nazis. Además, él constantemente aborrece y se avergüenza de la estúpida raza alemana. Siempre. No tolera a los alemanes. Después de él, los alemanes han hecho de sus libros y de su moral de señores el comportamiento de todo un gobierno que a punto estuvo de gobernar el mundo entero. La voluntad de poder llevaba al extremo. Exterminio. Se practicaba el exterminio. Es que no exterminar al débil si estorba es una debilidad. Por eso el bruto rubio de ojos azules que está dentro ya empujando hacia el superhombre se porta como una bestia feroz capaz de las mayores atrocidades como travesuras estudiantiles o infantiles. Por si esto fuera poco veamos cuál es entonces la moral de los esclavos que alguien dice que es el origen de la sublevación del proletariado. ¡Qué brutalidad! Y qué formas de estropear los buenos pensadores que son tan pocos y encima los estropeamos. La moral de los esclavos también más allá del bien y del mal. Y digo que si la moral de los señores que es la que debe prevalecer sin duda ninguna para Nietzsche si no quedará claro ahora veremos cuál es la moral de los esclavos. Si el Señor se comporta así de fuerte y así de poderoso llevando en la mano las riendas de todas las puertas elementales de la naturaleza que además no puede transigir con ninguna debilidad que de triturar a los débiles y que justamente el comportamiento de él consiste en ser el rubio bruto que empuja matando todas las puertas que sean secundarias y ocupando los territorios desde Danzig para adelante hasta Rusia entera si esto no fuera poco o no se entendiera bien ahí está la moral de los esclavos. Esta constituye la antítesis de la moral de los señores. Lo contrario. Entonces los esclavos los detestables esclavos tienen una moral y ahora la verán y verán por dónde va para pasar al número tres. La actitud fundamental de los esclavos es el pesimismo y la desconfianza. Si hasta ahora hemos retratado a Hitler ahora serán las masas del siglo XX las que vengan. Estamos ahora en moral de esclavos. La actitud fundamental de los esclavos es el pesimismo y la desconfianza porque no pueden comenzar afirmándose puesto que nada tienen que afirmar en sí. Qué bruto, ¿verdad? El esclavo parte de la desconfianza. ¿Por qué? Porque no puede partir de la confianza en sí. ¿Cómo puede tener confianza en sí si no tienen nada en qué confiar si es un esclavo si es un gusano? Pero la moral del esclavo es la desconfianza y el pesimismo. Por esto empiezan por negar y por condenar los valores de los nobles. No porque sean detestables sino por la sencilla razón de que ellos no pueden alcanzarlos. Es como la zorra que decía que estaba verde el racimo pues no la alcanzaba. Los señores los esclavos protestan contra los señores pero no porque sea mala la moral de los señores sino porque ellos no pueden alcanzarla. espera un rato y cuando veas por milagro un esclavo llegar a señor verás que inmediatamente hace suya su moral. ¡Claro! ¿Qué los esclavos quieren tener abajo los señores? No es verdad. Quieren ser señores ellos. Con lo cual la moral de los señores los atrae. No es que haya oposición entre esclavos y señores. Los esclavos son tan poca cosa que lo único que tienen de bueno es que quieren ser señores. Invoques el socialismo de Nietzsche si es lo más antisocialista que existió jamás. Así que los esclavos tienen una moral inversa a la de los señores no porque sean valores que hay ahí dentro en la moral de esclavos sino porque no pueden afirmar nada en sí y entonces niegan la moral que no pueden adquirir. La mirada del esclavo fíjense parece que está retratado el esclavo arrodillado humillado y maltratado como los de Dostoyevsky la mirada del esclavo es desfavorable a las virtudes de los poderosos. Los poderosos están llenos de virtudes. Y el esclavo mira así arrugado y desfavorable porque no las puede tener. no es que el esclavo está contra el Señor no, no el esclavo está contra las virtudes del Señor que es muy diferente que es muy diferente el Señor está lleno de virtudes y el esclavo no es que no tolera al Señor no tolera las virtudes del Señor porque la virtud le hace daño al esclavo está hecho para la podredumbre es un gusano hay que triturarlo. El esclavo es escéptico y desconfiado respecto a todas las cosas buenas de los demás sobre todo si vienen de arriba todo lo bueno es malo para el esclavo aquí vemos honrada ahora fíjense bien a ver si ven el retrato hemos visto un retrato de Hitler en la moral de los señores y la moral de los esclavos ¿cuál es? pues están aquí humillados mirando con malos ojos al Señor no al Señor sino las grandes virtudes del Señor que lo llenan de envidia de ganas de poseerlo en los esclavos vemos honrada la compasión claro la compasión es de débiles ven ustedes las virtudes por donde van ahora el esclavo como no tiene nada pues se compadece a sí mismo y a su vecino esclavo o sea que los que se compadecen son esclavos noten que ahora ahora pintará de mano maestra la moral de los cristianos no tolera al cristianismo ya lo he dicho al principio ataca constantemente al cristianismo el ejemplo más poderoso y más definitivo de la moral de esclavos puesta de moda es el cristianismo porque ha hecho virtud de todas las cualidades de los esclavos por eso lo más urgente es triturar a todos los cristianos ahora se pone fea la cosa ahora ya no se trata de esclavos sino de cristianos ahí aparecen los clérigos que he dicho antes lo que hace que el superhombre no llegue nunca es justamente la masa de esclavos que se que vive se regodea en sus propios vicios que llama virtudes aquí en ellos está honrada la compasión la mano complaciente y servicial el corazón compasivo la paciencia la diligencia la humildad la amabilidad pues estas son las cualidades útiles para mitigar el peso de su triste existencia la moral de los esclavos es típicamente utilitaria con lo cual ha barrido todo o sea por lo menos en este mundo horrible de poder los esclavos por lo menos se tienen compasión hombre pues ah no ¿sabes por qué se tienen compasión? por utilitarismo porque si se compadecen mutuamente pueden hacer bloque y presionar contra el fuerte y tirarlo abajo a lo mejor no es que el esclavo sea compasivo el esclavo es un utilitarista vulgar que ha descubierto que si se une pues proletarios del mundo uníos si se une pues puede no es que ame no ama a nadie el esclavo es tan animal que no ama a nadie pero como se ama a sí mismo se une con el vecino para hacer pilla y le llaman compasión compasión avaricia e envidia de la virtud de los fuertes eso es lo que quiere de esto ha hecho el cristianismo su programa y ha dicho que la diligencia la humildad la amabilidad la sensibilidad del corazón son grandes virtudes para los esclavos es la verdad es la verdad si a un esclavo esto es fácil de explicar creo que ya lo dije el año pasado si tienes una masa de esclavos como pasa hoy en el Brasil y le dices si estáis oprimidos pero tened paciencia que Dios os lo va a pagar les has dado optimismo y encima has ayudado a los fuertes a seguir aplastando por eso el cristianismo vean ustedes como favorece a los esclavos que tenéis ganas de levantaros y matar al capatá no lo hagáis ama a tus enemigos y así alargas el poder del capatá y los esclavos se quedan en pequeñas pequeñas comunidades que son inofensivas la humildad claro la humildad es aquello que sucede cuando tú sabes que no puedes más entonces yo no seré nunca papa y yo digo es que no quiero ser papa y te harán santo por humilde no tú no quieres ser papa porque no puedes serlo la humildad la humildad es la predicación de la vulgaridad del esclavo o sea que el cristianismo ha dicho al esclavo tú eres esclavo ¿verdad? bueno pues mira ser esclavo es lo mejor que se puede ser o sea que el cristianismo es el enemigo número uno del superhombre con lo cual hay que perseguir ferozmente el cristianismo que se puede ser